Pluriverso para ustedes. A nacer de aquí, de estas cenizas. Me gusta esa idea de ser el canal. No soy más que la planta que está fuera de mi casa. Y con una visión también de los pueblos indígenas de distintos lugares de América Latina. Algo en el texto que se nos transmitió a la forma de enfrentarlo. Lo que es la obra realmente. Que fuimos un poco pluriversales.